Música Hola amigos de Mochila, mi nombre es Luciano Banchero, soy periodista, conductor de radio, hacedor de radio Tengo un proyecto que me gustaría que conozcan, se llama Aposta, es una red de podcasts Si nunca escucharon hablar de podcasts, la manera más simple de explicarlo es como Netflix, pero para la radio O sea, podés escuchar lo que quieras, cuando quieras, donde quieras Y estoy muy contento de haber venido a hablar acá La verdad es que estas son el tipo de entrevistas que más me gustan Cuando se va para lados inesperados y te lleva a pensar cosas que te sacan el cassette Por suerte hay mucha gente que le genera curiosidad aposta y nos hacen muchas notas por el proyecto Pero mis favoritas son estas, en las que se va por caminos sinuosos en los que no tenías pensadas las respuestas Así que estoy muy contento de estar acá, encima en el día en el que estrenaron el nuevo logo Así que muchas gracias a todos por ver, por escuchar y aguante la radio, de la forma que sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!